Los trabajos para construir una gasolinera situada sobre la calle Jesús María a un costado de una unidad habitacional en el municipio de Ixtapaluca continúa a marchas esforzadas pese al creciente descontento de los habitantes de la zona. En entrevista con Canal 6 TV, Laura Luz Muñoz, vecina de dicho complejo habitacional, expresó su malestar por la continuidad de la obra. Nosotros hemos, por medio de varios oficios legales buscado asesoría jurídica, hemos llamado la atención a entidades municipales, federales y estatales. Ya tenemos una respuesta del gobierno federal, tenemos pendiente una supervisión de la PROPAEM, que es comandada por el licenciado Héctor Vázquez Caballero. Esta inspección está pendiente por medio de la Secretaría de Medio Ambiente para una posible clausura de este proyecto. Laura sostuvo que este proyecto pone en riesgo la seguridad de la población, ya que dichas obras comenzaron a provocar una serie de afectaciones en el suministro de los servicios básicos tales, como agua potable, energía eléctrica, entre otros. Nos ha afectado toda la zona, instalaciones de luz, agua potable, drenaje, con sus camiones se han llevado instalaciones de internet. Entonces, estamos sumamente preocupados porque esto ya está provocando un verdadero conflicto social y ya se está viendo un desgaste en nuestra calidad de vida. Esta vecina lamentó la falta de acciones contundentes por parte del gobierno de Ixtapaluca para salvaguardar la seguridad de sus habitantes. Al calificar como triste, el ver cómo las autoridades no toman medidas necesarias de seguridad y protección civil para proteger a la comunidad. Han sido lentos, han sido omisos, han sido indiferentes, eso es lo peor del caso, por eso aprovecho para hacer un llamado a la Propaemia, licenciado Héctor Vázquez Caballero, porque nos dieron una respuesta positiva de una inspección que no se ha dado. Y sobre todo lo más importante es que nos ponen en riesgo a nosotros, porque nosotros como ciudadanos nos seguimos manifestando y nos estamos exponiendo a un gobierno municipal que no hace valer nuestros derechos, ni de cuidado del agua, ni de luz, ni de instalaciones alrededor, ni de nuestro bienestar como ciudadanos. Ante esta situación afirmó que continuará en la lucha en contra de la construcción de la gasolinera a un costado de la unidad habitacional, tras insistir que la vida de los vecinos afectados y la de sus familias, junto con el patrimonio de los demás, están en riesgo. Seguirá la demanda de escucha y de clausura de un proyecto que viola nuestros derechos humanos y viola sobre todo nuestros principios de derecho a un patrimonio y a la comodidad de él, por supuesto. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.